de la semana pasada. Continuamos aquí en su noticiero Ecuador en contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión que iniciamos de nueve y cuarto del día. Estamos con este noticiero de lunes a viernes. Y avanzamos con las noticias y esta hora de la mañana compartimos con ustedes un aporte de nuestros compañeros de radio La Voz de Huamote, quienes nos comparten testimonios de varios habitantes de Alausí en Chimborazo, quienes se refieren a la donación que llega a este punto, donde el fin de semana pasado se originó en un grave deslave que ha dejado pérdidas humanas, personas desaparecidas, decenas de damnificados y viviendas destrozadas. En varias partes del Ecuador se han coordinado puntos de acopio y donación para los habitantes de esta zona que requieren agua, víveres, enlatados, ropa y utensilios de aseo. Vamos inmediato con nuestros compañeros de esta radio afiliada a nivel nacional. Saludos cordiales a todos quienes nos visualizan a través de la señal del Facebook Live de La Voz de Huamote. Muy buenas tardes, una nueva salida desde el cantón Alausí, justamente solidarizándose desde el cantón Huamote, la unidad educativa Velasco Ibarra, en estos momentos tan críticos. Estos son una parte también de familias afectadas atrás del deslave del día domingo. Vamos a escuchar la intervención también del señor rector de la unidad educativa Velasco Ibarra, también dirigiéndose a quienes están siendo partícipes. disculpando a nadie, sino más bien es cuestión de consolidar, cuestión de tratar de ver toda esta realidad de lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Así es la naturaleza que nos ha azotado en esta semana, pues una vez más solidarizando, agradecer a mis estimadas estudiantes como reinitas de la unidad, igual como presidenta del consejo. Hemos venido y también a la comisión de gestión de riesgo, como rector, quien es un amigo más, Carlos Huaraca, de pronto se han escuchado. También a mis compañeros docentes, a medio de comunicación, la voz de Huamote, quien también está prestando este servicio con la unidad por ustedes, por el pueblo que está afectado y por ello estamos aquí en esta tarde. Una vez más, desear que Diosito lo bendiga, que Dios dé paciencia, calma, tranquilidad y en esta tarde, mis huevos, va a entregar este presente incentivo, que es de corazón, es de amor y sobre todo pensando en ustedes. Así es que mis estimados, perdónenme que en esta calle hemos tenido que entregar. Mi estimado dirigente también. Ahora sí, apegamos para eso en la de ustedes, ya para darle paso, para pasar para allá. Apéguense a la camión, apéguense, apéguense, hagamos la cualita ahí. Bueno, primeramente quisiera agradecer a la institución y pues por acordar a nosotros, a nuestro pueblo que estamos así afectados. Muchísimas gracias, no hay palabras que agradecer, pues seamos bienvenidos a ustedes. Dios le pague, que Diosito le dé más a los niños, a todos los tutores, todos. Muchísimas gracias, no tengo palabras para agradecerle aquí a mi comunidad, estoy aquí con mi comunidad, para recibir cualquier cosita, que Dios le pague, sea bienvenido acá al Cantón Alausí, que nos tienen de todo corazón. Dios le pague, no tengo más palabras que decir. Estas fueron las palabras también de la gente que está recibiendo este apoyo por parte de quienes están de la unidad educativa Velasco Ibarra. La gente también se ha acercado acá a este sector donde que las autoridades justamente de la unidad educativa Velasco Ibarra se vienen también beneficiando de este de este apoyo. Están justamente recibiendo estos apoyos que se está dando de parte de quienes están delegados de la unidad educativa Velasco Ibarra. Vamos a ver si es que conversamos con uno de... Amigo, es importante conocer también la opinión de parte de ustedes como beneficiarios también de este apoyo. ¿Cómo han visto ustedes? ¿De qué comunidad son? ¿Han sido afectadas justamente con este deslave del pasado domingo? Nos dicen que muchísimas gracias en estarles, saludarles en el nombre del señor y gracias verdaderamente. Estamos en un tiempo, un momento muy triste, afectado todo sector de comunidad Aipud. Entonces, muchísimas gracias por venir, por dar este granito de arena, más bien que en todo la gentecita que han podido sentir, todos niños, licenciados, que todos han venido por para compartir esta bendición que Dios ha bendecido a ellos también. Te agradecemos de todos nuestros corazones. Dios habrá pagar de que ustedes hacen con todo corazón, con toda voluntad. Te agradecemos. Muchísimas gracias por... Este es el sustento para nuestra familia, para un día más sobre sostener y muchas gracias, mi estimado. ¿Cuántas familias han sido afectadas del sector de la comunidad de Aipud? Bueno, gracias a Dios de afectados, no muertos, no. Más bien que estamos en central de riesgo. Eso a lo claro han dicho los técnicos, las autoridades. Estamos en centro de riesgo. Entonces, en eso estamos y muchísimas gracias. No tengo más que decir, mi estimado. Como dice, están dentro de la área de riesgo de este catástrofe, de este deslave. Ustedes están prestos también para evacuar su comunidad en el caso de que se presentara esto. Como vemos el día domingo, fue de un momento a otro. Ustedes están pensando salir de la comunidad, de repente pásenlo del día domingo. Sí, mi estimado amigo, más bien que solo pedimos a Dios cómo poder ya salir de ahí, pues así como rato decía el licenciado, tienen que hacer caso las autoridades que nos indica, que nos dice, pues entonces en eso estamos pidiendo a Dios a ver a dónde podemos acomodar. En eso estamos más bien, mi estimado. ¿Ustedes están ya registrados dentro de lo que el señor presidente de la república manifestó en días atrás que estuvo aquí en el cantón a la UCI para que se registren y formen parte también de las viviendas que están pensando dar de parte al gobierno? Sí, justo estamos en este momento, estamos en el municipio, estamos ya para dar los datos, todo eso, mi estimado. ¿Ustedes esperan entonces que todo lo que se ha ofrecido por parte del gobierno a ustedes que están siendo afectados de este deslave, se cumpla también por parte de las autoridades de acá del gobierno municipal de la UCI? Sí, sí, eso estamos pidiendo antes que nos suceda más, entonces como nosotros como de la comunidad somos afectados y nos dice que estamos en central de riesgo, entonces todo eso estamos acercando ya para dar los datos, todo eso, mi estimado. ¿Se ha habido el apoyo en estos días de parte de la ciudadanía, de parte de autoridades, se han hecho presentes con algún apoyo a la comunidad? Bueno, ya de aquí, del cantón, no todavía, para qué vamos a ir solamente hoy de mañana y ayer de tarde, llegó cualquier cosita, entonces todo hemos recibido, todo hemos cogido, más bien que no sé de dónde, cómo llegar, pero Dios le pague con todos nuestros corazones, le agradecemos por esa voluntad que nos ha llegado. Gracias a los amigos de la comunidad de Aiput, de acá del cantón Alausí, también han sido beneficiarios y recibiendo también este, este bono, este apoyo que se ha venido dando por parte también de aquí. Le damos las gracias a nuestros compañeros de Radio La Voz de Huamote por compartirnos este informe desde Alausí en la provincia de Chimborazo y ahí estaban los testimonios de algunos habitantes de Alausí que se muestran fuertes para salir de esta dura emergencia y por supuesto agradecen las donaciones que han recibido. Algunos se refirieron sobre las ayudas que anunció el gobierno nacional y señalaron que se encuentran en el proceso para conocer más y sobre todo que las ayudas prometidas se cumplan. Mucha fuerza a nuestros compañeros periodistas y también a todas las personas que se encuentran en este punto del país, esperamos que poco a poco pues vayan recibiendo la ayuda y también que emergencias como estas no vuelvan a ocurrir.